¡Hola mundo de YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos al mundo de Nahel y Sonia Hoy en este vídeo vamos a hacer un reto que me lleve súper emocionado, o sea un día entero haciendo ¡Pausa Challenge! ¡Pausa! No, todavía no, chiste Y bienvenidos otra vez a nuestro canal, suscríbete en el canal de Nahel que aquí está y en mi canal Y obviamente no te olvides de suscribirte a esta linda familia Y siguen en nuestras redes sociales que estarán apareciendo por acá 5, 4, 3, 2, 1 ¡Suscríbete! Dale likes, comenta y si quieres que te saludemos desde acá solo ve a nuestros Instagram Otra vez van a estar apareciendo por aquí Manda el capture de nuestros canales Que ya sale, que está suscrito, que nos está siguiendo en Instagram Mándanos el capture Y manda la foto de este canal, del canal de Nahel Balian Y diviértete con Sonia a cualquier Instagram, sea el mío o el de Nahel O a nuestro Facebook, como ustedes prefieran Así que vamos a comenzar este vídeo ya Amigos, aquí tenemos nuestros controles ¡Pausa! Dispausa porque tienes que grabar Bueno, aquí está mi pausa Mi pausa y mi play Mi pausa está aquí y mi play aquí Así que vamos a comenzar Ok amigos, ahora sí vamos a empezar Y aquí yo tengo mi control Play Eh, pausa Eh, pausa Aquí tengo mi control Todavía no me ha empezado Aquí tengo mi control Aquí play Y aquí pausa Ok amigos Y una regla de este juego es que O sea, cuando le pongan pausa Y si Nahel tiene el teléfono Yo lo puedo agarrar, obviamente Pero ya se tiene que quedar con la mano estirada Solo puede hablar cuando decir Sonia, ya me pongo mi play O sea, sí, ¿entiendes? O sea, no te puedes mover ni hacer así Igual tú, ¿ok? Sí Así que comencemos este video Amigos, estoy en pausa Ok Pausa Está tomando agua Estamos en pausa Ya Nahel, no voy a ruir Ya, play Suerte que no tenía agua Bueno amigos Pausa Play Pausa Play Pausa Play Amigos, vamos a poner aquí la cámara Para que se vea mejor Y así no esté cargándola Cada vez que le ponga Pausa a Nahel o algo Así que Ok Comencemos Vamos a comenzar Pausa No, no me lo enseñaste con el control Ja, ja Y tienes que hacer así Pausa Tramposa Pausa Te puse pausa Ah Play Pausa Viene la pequeña miniatura Mirenla Yo arriba estoy canta largo Play Ok Ok Ya Nahel Veme Pausa Play 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 Pausa Pausa Ay, ay, ay. Qué lindo este marcador. ¡No es! ¡No es! Ay, no tiene tinta y la tapa. Bueno, ya. Play. Amigos, no encuentro la tapa. No encuentro la tapa. ¡Se me va a secar el marcador! Suerte que no tenía tinta. ¡Pausa! Ay, ve, yo había cortado. Igual tú estás en... ¡Pausa! ¡Pausa! ¡Mi venganza! No estás dañando el dibujo. Qué bonito este marcador. Amigos. ¡Ayuda! Ay, ay, está frío. Ay, ay. El mío no pintaba. Qué mal que yo te relle a ti. Estás en Pausana. Cállate. Eso no tiene nada que ver. Play. Ya vas a ver que me voy a vengar. No. Bye. Amigos. Estoy haciendo... Estaba dibujando. Pero... Miren lo que hice. De... Zenia lo pegó aquí. Pero... No sé si le está al revés. O no. Dice... Nájel. Y me gustó como quedó. En lettering. Y bueno. Este es mi escritorio. Está... A lo mejor... Un poquito desordenado. Pero... Se ve bien. Bye. Y... Bueno. Voy a tomar agua. Bueno. Pausa. Pausa, pausa, pausa. Yo sabía que venía para acá. Hola. Aquí hay slime. Ahí está pegostoso. Así era como lo quería. ¿Qué es slime? No, mi cabello no. Nájel, mi cabello no. Ni en mi ropa, chama. Estás en pausa. No te puedes mover. Porque si no... Májel, cuidado con mi cabello, chama. ¿Ahora me pegó usted? Display, chama. Ahí, falta un poquito. Se me va a meter en el ojo. No. Ay, mi ceja no, Nájel. Ay. Di play. Ya. Voy a decir play porque yo me pegó usted también. Aquí está. Aquí está. El control. Y play. Miren a Sonia, miren a Sonia. Miren a Sonia. Los canales. Suscribirse a la cuenta de Nájel. A mi cuenta. Y a este canal. Compartan. Dengan a la campanita de notificaciones. Y aquí lo... Y compartan. Y mándennos la foto a nuestro Instagram. De que hicieron todo esto. Bye.